de la ciudad capital. Los cortes de agua van a durar entre 10 y 12 horas. Tenga mucho cuidado y sobre todo abastézcase de líquido vital. Llame a la municipalidad para alertar, para reportar que existen también fugas en distintos sectores de la urbe capitalina importante. Nosotros en minutos les vamos a estar comentando y les vamos a estar ampliando la información de cuáles serán estos barrios y los horarios en donde se va a cortar el agua y la luz para que usted lo pueda tomar en cuenta. Iniciamos las noticias comentándoles el COE nacional reunido en la capital Morlaca declaró alerta roja en 20 provincias del país por déficit hídrico, incendios forestales y seguridad alimentaria. Además, dieron a conocer que los apagones programados de energía eléctrica comenzaron el domingo 22 de septiembre. Luego de cuatro horas de reunión, el Comité de Operaciones de Emergencia COE, reunidos en la ciudad de Cuenca, a través de su presidenta Inés Manzano, dio a conocer las resoluciones de este ente nacional ante la grave crisis hídrica que vive el país. Entre las decisiones tomadas está... ...de declaratoria de alerta roja nacional por déficit hídrico por incendios forestales y seguridad alimentaria. En Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, El Oro, Inbabura, Loja, Manaví, Morona-Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santelena, Sucumbíos, Tunguragua, Galápagos y Zamora-Chinchipe. Incluye en la declaratoria nacional de alerta roja a la provincia de Chimborazo. El Ministerio de Energía y Minas deberá implementar las acciones y medidas necesarias para paliar esta crisis energética. Por lo tanto... ...dehará conocer las medidas energéticas que serán necesarias para salvaguardar la integridad de la represa Mazar y la soberanía energética del país. La esperada y preocupante noticia para el pueblo se dio cuando se anunció que el inicio de los cortes programados de energía eléctrica serían a partir del día de ayer domingo. A partir del domingo 22 de septiembre se suspenderá el servicio de luz en los horarios que van a ser expuestos. De modo que estas 20 provincias del país no tuvieron luz durante 9 horas, a partir de las 8 hasta las 17 horas. Además se resolvió la activación de todos los cohes de las 19 provincias con alerta roja, así como... ...de los cohes cantonales con nivel crítico por desabastecimiento de agua potable por sequía y aplicar sus planes de emergencia. También se ratificó la continuación del plan de seguridad programado por el gobierno. Disponer al bloque de seguridad, continuar con las acciones necesarias para precautelar la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional, incluyendo el sistema penitenciario, los ejes viales priorizados y las comunidades educativas seguras en las jornadas vespertinas y nocturnas. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Seis de la mañana con cuatro minutos. Luego de una larga reunión del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional, varias autoridades de gobierno y equipos técnicos decidieron hacer una visita a la represa Mazar para conocer el estado de las hidroeléctricas durante el fin de semana. La cota del embalse de Mazar subió 20 centímetros por las lluvias en el austro. Efectivamente, algunas autoridades de gobierno, como la ministra de Ambiente Inés Manzano, estuvieron puertas adentro de la represa de Mazar este domingo. Todo esto después de la reunión del COE Nacional en la ciudad de Cuenca, en el marco de la crisis energética. Durante su visita se percataron que las precipitaciones registradas en el austro durante el fin de semana permitieron un ligero incremento en la cota del embalse de Mazar. Su cota máxima es 2.153 metros sobre el nivel del mar. Actualmente estamos en la cota 2.116.6. Ayer, mediante la sesión del COE, en los datos en tiempo real que hacemos el seguimiento, estamos en la cota 2.116.4. Es decir, con las lluvias que hemos tenido en la ciudad de Cuenca y los lugares de las cuencas hídricas del embalse, se ha subido 20 centímetros. Aún así, la represa de Mazar continúa sin funcionar. Otros embalses están aportando a la demanda energética del país. Porque no se está utilizando debido a que Coca-Cola también está aportando con una gran cantidad debido a las lluvias en Coca-Cola. Mazar es la principal y la más importante reserva energética que tiene el Ecuador. El recorrido de las autoridades permitió conocer el estado de los embalses para responder con la toma de decisiones, según indicó la ministra de Ambiente. Luego nos hemos declarado en sesión permanente porque sigue siendo un tema de reportes. De un día para el otro tenemos que hacer reportes porque vamos viendo cuánto baja o fluye, por ejemplo, el nivel de caudal en varias hidroeléctricas, pero adicionalmente el comportamiento que tenemos en todo lo que es el tema climático. Este gran embalse abastece de agua a varias centrales hidroeléctricas importantes, como Pau Temolino y Sopladora, las cuales aportan al Ecuador con más del 30% de la demanda de energía del país. Estamos viviendo el peor estiaje en los últimos 61 años que ha sufrido el Ecuador. Las medidas que se están tomando son el bombardeo de nubes y contratación de generación adicional a las que ya tenemos estipuladas en el país. Informó Mía Sabeli Carrera. Debido a la ausencia de lluvias, la empresa de agua potable de Quito anunció el cronograma de racionamiento de servicio para la zona centro y sur de la ciudad. A continuación le contamos cómo será este calendario de abastecimiento. En Quito no ha llovido desde hace más de 45 días. Es por esta razón y debido a las altas temperaturas que la empresa de agua de Quito anunció el cronograma temporal de racionamiento de servicio de agua potable para algunos sectores de Quito. Preste mucha atención. El racionamiento está programado a realizarse para la semana del lunes 23 de septiembre. Al lunes 30 de septiembre, únicamente afectará a barrios de la zona centro y sur de la capital, las cuales son abastecidas por la planta de tratamiento de agua potable Puengasí. La institución ha dividido el cronograma en cuatro grupos que tendrán racionamiento de agua de 12 horas consecutivas. Debe usted revisar cuidadosamente el cronograma, pues han implementado dos horarios en los que se racionará el servicio. Podría ser de 7 de la mañana a 7 de la noche, o de 7 de la noche a 7 de la mañana. Para conocer justamente en qué horarios y en qué días no tendrá su barrio agua, usted debe ingresar a la página web de la empresa de Aguaquito, www.aguaquito.gov.es, o revisarlo a través de las redes sociales de la institución como arroba Agua de Quito. Esta decisión, según señaló el comunicado, permite que se distribuye el agua disponible de forma equitativa hacia los sectores más afectados por el clima. Informó Mía Sabeli Carrera. Seis de la mañana con ocho minutos. En San Golquí, barrio La Tola, delincuentes a bordo de un vehículo robaron a una mujer que había sacado dinero de una entidad bancaria. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad del sector. Es el momento exacto en el que los delincuentes roban dinero a una mujer y logran escapar en un vehículo. En la desesperación por alcanzar a los sospechosos, la víctima hace parar un taxi e intenta seguirlos. Se escuchan gritos de ayuda. Ayúdenme, me acaban de robar. Y después ya sale corriendo la una y después el hombre se queda ahí y el carro baja por aquí y se estaciona a casito nomás y luego resbala hasta los tachos de la basura y la señora ya sale gritando me robaron mi plata, mi plata, auxilio, ayuden, ayuden. Todo ocurrió en San Golquí, barrio La Tola. En el video de seguridad se observa el vehículo en el que huyeron los delincuentes que se encuentra estacionado en la calle Pichincha. Desde otro ángulo está la víctima y la pareja de sospechosos que en un descuido lograron su cometido. De que abundan por ahí los malandros, abundan. Aparentemente parece que no tienen ni placas. Sí, ¿cómo es medio botado eso? No hay, o sea, hasta ahí nomás están los vecinos. Pues de ahí para acá la curva, todo eso. Si está abierta la vidriería, ay, si no, no. El atraco se registró cerca de dos instituciones educativas y a unas pocas cuadras del municipio. William Martínez, director de seguridad del cantón Rubiñagüi, indicó que según las primeras indagaciones, los delincuentes siguieron a la mujer desde una entidad bancaria en la que retiró una fuerte suma de dinero. Y al parecer vieron el momento que salió de alguna entidad bancaria y retirando dinero. Entonces siempre se hace la recomendación a las personas que cuando vayan a estas entidades bancarias a retirar dinero, llamen al ECU-911. En el cantón la afectada no ha presentado la denuncia. Sin embargo, las unidades de seguridad del municipio se han contactado con el taxista que llevó a la mujer ese día del atraco. Ese taxi ya está identificado. Nos hemos tratado de comunicar con la propietaria. Lamentablemente no nos contesta el celular, pero sin embargo ya nos arrojó una dirección domiciliar en el sector de La Tola. Por este caso, en Sangolquí crece la preocupación por la falta de patrullajes y piden más controles en las vías. Informó Priscila Cadena. Seis de la mañana, diez minutos. Nuestros equipos periodísticos están desplegados en diferentes puntos del Distrito Metropolitano de Quito y la recomendación a los ciudadanos, por favor, no saque dinero del banco. Ocurren esta clase de cosas. Se filtra información y lamentablemente los delincuentes están a la que caen. Nuestra compañera Priscila Cadena se trasladó precisamente hasta Sangolquí, donde una mujer, como ustedes ya lo vieron, fue víctima de la delincuencia después de salir de una entidad bancaria. Conozcamos cómo operan estos delincuentes. Priscila, ¿cómo estás? Muy buenos días. Coméntanos, te escuchamos. Adelante. Gracias, Marilyn. Amigos, muy buenos días. En efecto, nosotros nos encontramos en Sangolquí, sobre la avenida General Enríquez, en el sector conocido como Parque Turismo. Es el corazón de este cantón. Al momento se encuentra ya la Policía Nacional realizando un operativo antidelincuencial. Recordemos que se han registrado algunos hechos delictivos, lo que mantiene muy preocupados a quienes habitan justamente en este sector. Ahí vemos a los uniformados, que lo que hacen es revisar la documentación de los conductores, igualmente los vehículos. Nos habíamos percatado también que en este parque se encontraban personas pernoctando, y obviamente la labor de la Policía Nacional es precisamente tratar de desalojar a estas personas. Y esto por pedido también de los vecinos. Estamos en una zona bastante comercial. El Mario Jaramillo, comandante del distrito Rumiñahui Mejía, nos acompaña esta mañana. Muy buenos días, comandante, y sobre todo para conocer cuál es el trabajo que ustedes están ejecutando en esta zona. Muy buenos días. Así es. Bueno, el trabajo que nosotros realizamos, antidelincuencial, preventivo, en los diferentes puntos, con la presencia policial, con los diferentes operativos, operativos conjuntos, con militares, operativos CAMEX, de la misma manera los operativos ordinarios que se realizan permanentemente en diferentes sectores, es justamente para precautelar la seguridad ciudadana. Ahora, ¿cuáles son estas recomendaciones para los ciudadanos? Si es que se acercan a una entidad bancaria, si es que van a retirar una fuerte suma de dinero, la Policía Nacional cuenta con varios servicios, uno de ellos es el traslado de valores, igualmente si se va de viaje puede encargar su domicilio, es decir, se tiene que notificar igualmente, si es que es víctima de la delincuencia, presentar la denuncia respectiva. Así es, bueno, en primer lugar, pues usted lo manifestó, nosotros contamos con acciones preventivas y comunitarias, estas dentro de Policía Comunitaria. Dentro de estas acciones preventivas y comunitarias está un servicio totalmente gratuito, que es el traslado de valores. ¿En qué consiste el traslado de valores? Cuando yo voy a sacar una fuerte cantidad o suma de dinero de alguna entidad bancaria, pues inmediatamente puedo solicitar al EQ911 la presencia de un servidor policial con su respectiva, su respectivo movilidad, transporte, esto es, en motocicleta, para que me ayude o me resguarde hasta el otro lugar, hasta el lugar destino, donde yo voy a depositar el dinero o a guardar el dinero o a entregar el dinero o a pagar, cancelar alguna suma de dinero. Esto, como digo, es parte de las acciones preventivas y comunitarias de Policía Comunitaria. Estos controles se van a mantener en esta zona, recordemos que también ha sido por pedido de los vecinos, estamos justamente muy cerca del mercado, igualmente de San Golquier, la zona bastante comercial, ahí vemos que algunos negocios ya están abriendo sus puertas. Así es, pues este es un sector bastante comercial, tenemos cerca el Parque Central, con Jaramillo, de la misma manera, la Plaza César Chiriboga, lugar donde se realiza el mercado los días jueves. Entonces, son lugares que nosotros permanentemente nos encontramos realizando operativos, operativos justamente para precautelar tanto la seguridad de las personas que expenden su producto como también aquellos que van a adquirir el producto. Perfecto, muchísimas gracias entonces al comandante del Distrito Rumiñahui, Mejía Mario Jaramillo, por esta información importante de la Policía Nacional. Recuerde que si usted es víctima de la delincuencia, debe presentar la denuncia, pero al mismo tiempo también puede solicitar los servicios que brinda la Policía Nacional, que son totalmente gratuitos. Así arranca este operativo sobre la unidad general Enrique. Es importante también la labor que está realizando la policía. Con esta información nos despedimos, seguimos con más en Estudios. Muy buenos días. Muy buenos días, Priscila, gracias por ese reporte desde San Golquier. Ustedes han visto los uniformados, Policía Nacional se encuentra realizando operativos en la zona y para nadie es desconocido. Nosotros la semana pasada presentábamos un reporte precisamente cuando nos habíamos trasladado hasta San Golquier. Delincuentes a bordo de dos motocicletas asaltaron a la vecina que vendía los agachaditos. Después, 24 horas posteriores a ese hecho, también delincuentes ingresaron a un establecimiento comercial, a un establecimiento de comida, a asaltarles a los comensales. Trataron de llevarse un vehículo, pero afortunadamente no lo hicieron. La Policía Nacional está constantemente realizando estos operativos en todo San Golquier, también en el distrito metropolitano. Momento de hacer una pausa comercial, pero en minutos les contaremos que al menos cinco personas murieron, esto en el norte de Quito, durante el fin de semana. Un ataque al estilo sicariato cobró la vida de estos ciudadanos en el sector de la Rol 2. Con esta información regresamos. Gracias por su sintonía, amigos, por permitirnos ingresar a cada uno de sus hogares. Más noticias. Es momento inmediatamente de enlazarnos con nuestro compañero Javier Rosero, quien se encuentra con los moradores de San Marcos. Ellos solicitan la reparación de una fuga de agua que lleva más de dos meses en ese sector. Más de dos meses, imagínense, más de 60 días. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Parece río. Coméntanos. Adelante. Marilyn, amigos televidentes, muy buenos días. Usted lo ha dicho, esto parece un río. ¿Desde dónde baja esta cascada de alguna manera? Baja desde la calle Espejo. Toma, mire, la Almeida, Antonio Almeida, y llega hasta la avenida Pichincha en la Marina. Y hay un sumidero. Y ahí se acabó el agua potable, porque eso es agua potable. Si usted puede observarlo, es cristalina el agua. ¿Desde cuándo está esto? Hace uno o dos meses. Entonces, le cuento, hace poco tiempo, si más o menos unas tres semanas, 21 días yo estuve por aquí, les vi a unas personas que estaban reunidas del municipio, pensé que iban a repararla, pero no, vea cómo está esto, se desperdicia. Y los vecinos están preocupados, porque dice, ¿cómo puede ser posible que en otros lados no tengan agua? Mañana nos van a cortar aquí en el barrio, y pese a eso, se esté desperdiciando. Señora, muy buenos días. ¿Esa es su preocupación? Sí, mi señor, buenos días, gracias por venir. Esto hace como dos meses, está así, pero las autoridades no les interesa, o sea, hemos llamado, el señor también ha llamado que por favor vengan a ayudarnos. Hay mucha gente aquí en el barrio que se preocupa, pero por otras cosas, no por lo que realmente deberían ayudarnos. Sí, mañana nos quitan el agua en este barrio San Marcos, que es muy conocido, pero nadie se preocupa. El municipio pasa, turismo pasa, todos los de control pasan, pero no se preocupen por esto. Muchas gracias. Muy bien. Ahora, nosotros decimos, pero será complicado llegar a San Marcos, será que los del municipio no ven lo que está sucediendo aquí, cuando aquí es en parqueadero, las autoridades municipales un día y otro día. Sí, es verdad. Buenos días. Aquí se parquean las camionetas que trabajan para el municipio, aquí más arriba también es parqueadero de los funcionarios del municipio. Estamos rodeados de varias entidades que trabajan en conjunto con el municipio, pero es, obviamente, es preocupante porque para, ante los ojos de ellos, no, esto no es visible y sabiendo que estamos en una emergencia por la... Por el estiaje. ...para falta de lluvias. Y, o sea, y duele ver que aquí se va el agua y en otros barrios igual, o sea, no tienen ni vuelta, piden el servicio de agua potable. ¿Usted qué le ha visto desde que nació esa fuga de agua? ¿Hoy está más? No, antes no era nada, era poquito, pero ahorita sí está bastante, mucha agua y se está filtrando incluso hasta como más arriba. Entonces, sí es feo saber que esto esté pasando. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, me ayuda mi amigo Miki, venga mi amigo Miki por ese lado de acá. Mire, viene el riachuelo, desde aquí nace la fuga de agua para que las autoridades puedan observarla también. ¿Y qué es lo nuevo? Como nos cuenta el vecino, ¿usted ve toda esta mancha de acá, de humedad, por donde estoy caminando más o menos? Mire, tal vez sea de unos 50 por unos 3 metros, mire, toda esta mancha de aquí es la nueva humedad, es decir, por dentro está filtrando el agua y usted sabe, autoridad, lo que pasa cuando está filtrando el agua. Se producen socavones, se hacen orificios y eso es una complicación mucho peor porque usted tiene que cerrar la calle, los vehículos tienen que tomar otras rutas y además de eso, reparar la fuga de agua. Con esta información, Marilyn, haciendo un llamado a las autoridades también que vengan a arreglar acá esta fuga de agua en el centro histórico de Quito, precisamente en la calle Espejo y Antonio Almeida. Volvemos con ustedes, muy buenos días. Seis de la mañana, 24 minutos, así es, ustedes han escuchado el pedido de los vecinos, ellos están sumamente preocupados, imagínense usted, más de 60 días, parece río, lo decíamos y es el llamado correspondiente a las cuadrillas del cabildo capitalino para que se atienda este inconveniente, estamos en racionamientos de agua, racionamientos de luz y aquí se está desperdiciando el líquido vital, pero a diestra y siniestra. Más información, una fuga de aguas servidas genera varios inconvenientes en la urbanización 6 de diciembre en Conocoto, esto al suroriente de Quito. Los vecinos se quejaron por los malos olores y también por los baches en la calzada. Veamos. El olor es insoportable, para poder acercarse al sitio donde se genera la fuga de aguas servidas es necesario taparse la nariz. Este problema tienen los vecinos de Conocoto, urbanización 6 de diciembre, hace cuatro meses. Más luego, esto es una pestilencia totalmente fatal, porque al comienzo salía a penitas, era un huequito y salía agua cristalina. Conforme se fue, creo que se han unido aguas servidas y agua potable. Desde que la fuga inició con un pequeño brote de agua contaminada en el pavimento, los moradores notificaron a la empresa metropolitana de agua potable. Ahora el inconveniente está pasando factura en la vía por algunos baches que se están formando. Realmente es molestoso porque la calle se está hundiendo. Es motivo de que pasan muchísimos carros. Y nos acaban de bañar. Sí, vean cómo pasan, no tienen ninguna consideración. Al parecer, el sistema de alcantarillado no está funcionando de manera óptima. Un inspector de la empresa metropolitana acudió al sector. Pero hasta el día de hoy siguen esperando la intervención en el pasaje OE7J y Avenida Princesa Toa. Hemos hecho como unos ocho veces. Ahorita yo hice, porque ya digo, destapamos y está tapado donde mí. Hemos hecho, nos han dicho, nos han dado teléfonos, hemos mandado fotos, nadie nos da oído. Nos daban muchas formas de que no pueden asistir, de que no hay gente que trabaje y así muchos motivos. Los vecinos esperan que por medio de su denuncia en nuestro noticiero, los equipos correspondientes tomen cartas en el asunto. Informó Priscila Cadena. Seis de la mañana, 27 minutos a tomar cartas en el asunto, como lo decía Priscila. Los moradores de Chiriyacu Bajo en el sur de Quito denuncian una fuga de agua, otra fuga de agua que lleva meses sobre la calle Rodrigo de Campo. Aseguraron que a pesar de los pedidos de reparación, estas solicitudes no han sido atendidas por el municipio. Veamos. Aunque la fuga de agua a primera vista es pequeña y el desperdicio de líquido vital es constante y considerando el tiempo que lleva en estas condiciones, resulta abundante, dicen molestos y preocupados los vecinos del sector de Chiriyacu Bajo al sur de Quito. Más o menos unos tres a cuatro meses esta fuga de agua de la llave principal. Imagínense, nos quitan el agua y aquí desperdiciándose todos los días, las noches y imagínense, cortan el agua. Está yéndose todo el día, pasa así yéndose el agua. La fuga está ubicada exactamente sobre la calle Rodrigo de Ocampo. Los moradores señalan que la constante humedad que viene soportando esta calle debido a la fuga ha generado que el asfalto empiece a cuartearse. Todito está cuarteado, todo, todo, todo. Y por favor, nos arreglen esto. Ya es tiempo, ya hay... No, no sé, está así, se daña todo. Ya está cuarteado, como le veo. Aseguran que han solicitado en reiteradas ocasiones la intervención de la empresa metropolitana de agua potable. Lamentablemente, no llega a la solución. No, no contestan o cuando contestan dicen ya vamos a mandar a arreglar y nada más. No hacen, vea, no hay agua en Quito y aquí se va el agua ya tres, cuatro meses. Por ello, esperan que a través de este llamado de atención en nuestro noticiero a las autoridades competentes se pueda lograr la reparación urgente. Quisiera que le arreglen esto aquí porque es perjudicial para todos y además de eso, estamos en esta carestía de agua y se escapanse el agua. Quedan la reparación lo más urgente posible. En Quito informó Adriana Rojas. Cinco personas murieron en el barrio La Rol 2, esto en el norte de Quito a causa de varios impactos de bala. Los responsables de esta tragedia habrían huido a bordo de una motocicleta. ¿Qué se conoce hasta el momento sobre este caso? Aquí le contamos. El sector de La Rol 2 al noroccidente de Quito volvió a ser protagonista de un hecho lamentable. Este pasado viernes 20 de septiembre, cinco personas habrían sido asesinadas en el interior de una peluquería. Una de las víctimas era la dueña del establecimiento. La tragedia sucedió cerca de las 10 de la noche. Al parecer, presuntos delincuentes dispararon en varias ocasiones a cuatro personas. En el intento de supervivencia de estas, ingresaron a una peluquería. Allí volvieron los disparos. La policía no ha dado mayor detalle sobre este caso, aunque sí señalaron que dos de las personas fallecidas registran antecedentes penales por robo, por secuestro extorsivo, asesinato y hasta por tenencia y porte de armas. Pero, ¿qué dicen los vecinos? Tras este atentado comentaron que viven con miedo. Cada vez es más común este tipo de ataques violentos. Aquí nadie se siente seguro. Nadie se siente seguro. Uno siempre trabaja con miedo, con temor. E incluso nosotros cerramos temprano porque eso mismo uno no se sabe si un día van a venir y nos van a disparar o van a venirnos y van a robarnos. Todo siempre hay las balaceres. Aquí no hay cómo andar. Si uno se está es con un miedo terrible. En todas las esquinas saben pararse los ladrones y cada que vienen los señores de los buses se suben y si no le da dinero le sacan el cuchillo. Es importante recordar que este no es el primer atentado en el barrio. Es ya el tercero que ocurre en establecimientos de belleza y en la misma zona. En una de las principales arterias viales de la Rol 2 informó Mía Sabeli Carrera. Un hombre que se movilizaba en una moto fue asaltado por dos sacapintas en el sector del Inca norte de Quito. Según testigos los hombres habrían disparado en varias ocasiones para robarle al ciudadano. El hombre habría acudido a una entidad financiera a retirar el dinero de un cheque. Sin levantar sospecha alguna habría salido del banco cargando una mochila. Se subió a una motocicleta y se dirigió hacia la avenida El Inca. Nunca se imaginó que dos sospechosos quienes también se movilizaban en una moto estaban a su acecho. Ellos solo llegaron e interceptaron entre dos y nosotros salimos a ver pero apuntó, disparó para el techo como hacerlo asustar y salían volando para la parte de arriba. Entre empujones le arrancharon la mochila donde guardaba tres mil dólares y huyeron con rumbo desconocido. Así estábamos trabajando y escuchamos que ya el señor estaba en el suelo porque el vecino sale a verla y le vemos. Creo que la han venido siguiendo y le han robado tres mil dólares lo que ha cambiado el cheque de la empresa. Elementos de la Policía Nacional acudieron rápidamente al lugar y se dio aviso a las demás unidades sobre las características de los asaltantes. Uno de los hombres incluso comentaron los testigos habría estado sin casco. Ahí estaban por el suelo estaban los casquillos le dispararon creo que para hacerle asustar la verdad dos veces dispararon una ahí y una arriba. Han empujado y el forcejeo le han arrastrado le han quitado la maleta y han disparado al aire. Afortunadamente los impactos de bala no hirieron a ninguna persona y la víctima fue asistida por familiares que acudieron en su ayuda informó Mauricio Sánchez. El dueño de un camión fue víctima de secuestro en el sur de Quito. Los delincuentes pretendían pedir 20 mil dólares por su liberación pero al darse cuenta que los perseguía la policía abandonaron al ciudadano en una quebrada. Hay dos personas detenidas. A quien llamaremos Pablo lo estaban secuestrando gritó por ayuda no logró escapar. Por favor ¡Por favor! ¡Por favor! Cerraron la puerta del auto y se fueron con rumbo desconocido. Su pesadilla inició a eso de las 6 de la mañana de este viernes. Dueño de un camión fue contactado mediante redes sociales para un flete en la Marta Bucaram. Iba a llevar homenaje de casa pero al parecer todo se trató de una trampa mientras estaba estacionado. Fue sorprendido por los delincuentes. El pesado vehículo era su objetivo. Y de ahí es donde me avanzan a coger de una y me dicen que le dé las llaves del camión. Comenzaron a ver si es que yo tenía plata en la cuenta. Como no tenía nada comenzaron a verme ahí las fotos de mis hijos y amenazar que si es que no le daban nada de plata de si iban a ir contra mis hijos. Lo dejaron abandonado en una quebrada en Llano Chico. Le golpearon la cabeza hasta lo mordieron por poco y le arrancan un pedazo de brazo. Me dijeron te dejamos acá pero te lanzas solito te lanzas y si regresas a ver te metemos un balazo. Entonces me hicieron a arrastrar ahí y me lancé y se fueron corriendo a avanzar a regresar a ver solo vi que era un carro blanco. Una persona le prestó ayuda. Llamaron inmediatamente a bloquear el carro. Los desconocidos abandonaron el vehículo en Turubamba. Mientras tanto la policía empezó la búsqueda de los sospechosos y dieron con una parte de la banda. Los dos son ecuatorianos 34 y 30 años respectivamente no tienen antecedentes. En principio pedían 20 mil dólares era un secuestro que era de inmediata respuesta para que económicamente ellos puedan pagar y poderles soltar. Entre las evidencias está el vehículo en el que se movilizaban los zampones además de un arma de fuego. En los últimos 15 días se han registrado tres secuestros en el distrito Quitumbe. Todos los casos con buenos resultados. ¡Por favor! ¡Movilinos! Informo Marilyn Jaramillo. Operativos antidelincuenciales han permitido encontrar a ciudadanos movilizándose en motocicletas reportadas como robadas. La policía ha reforzado estas acciones para disminuir los índices de violencia en Quito. Durante este fin de semana se realizaron varios operativos antidelincuenciales. Nosotros nos unimos a uno organizado por la Policía Nacional del Distrito Manuela Sáenz en Quito. Las motocicletas fueron el blanco principal. Sí, sí, sí porque hay mucho robo. Demasiado. Igual ahorita en Atola también me pararon. Claro, porque mejor. Sobre todo así como está el país es importante que hagan este tipo de patrullaje y cualquier cosa. Según la policía gracias a estos operativos se puede determinar ciertos delitos como por ejemplo verificar que se movilizan motos reportadas como robadas. Verificando que las motocicletas no lleven los pasajeros dentro de sus pertenencias objetos punzocortantes cortopunzantes posiblemente sustancias sujetas a fiscalización y con eso evitar que de aquí se dé cualquier tipo de evento delictivo. Pese a que algunos meses atrás la ordenanza municipal prohibió la movilización de dos personas en la misma moto muchos lo siguen haciendo en este caso la policía nacional no era competente para realizar la adecuada sanción. Hay situaciones específicas pero necesitamos acá que esté el personal de tránsito también para poder realizar las sanciones correspondientes nosotros en ese tema acá no tenemos potestad lastimosamente. Tras el operativo también pudimos constatar que tres personas fueron detenidas en el centro histórico de Quito pues presuntamente traficaban pequeñas fundas de sustancias sujetas a fiscalización. Es por eso que desde ahí se sale un hilo para empezar con la investigación correspondiente y determinar si es que se trata de una organización delictiva y si es que posiblemente hay más personas involucradas en este caso. Al parecer estas personas ya presentaban antecedentes penales por microtráfico de drogas aún así lo seguían haciendo informó Mía Sabeli Carrera Gracias por su sintonía amigos más información la escasez de maíz en Ecuador está alcanzando niveles críticos según el director de productores de alimentos balanceados la falta de lluvias en el territorio ha sido uno de los factores que ha generado un déficit de alrededor de 300 mil toneladas lo que también afectaría la producción de huevos debido a la falta de alimento para los animales de cría La fuerte época seca y la falta de lluvias ha provocado que no solo sectores estratégicos como la energía se vean afectados una problemática que poco a poco está haciéndose presente es la producción de maíz este grano es uno de los productos más utilizados dentro de la cadena de producción alimenticia nacional y su déficit está llegando a niveles críticos La situación es que es muy grave es una situación realmente insostenible por la falta de maíz que es un grano fundamental para la elaboración de alimento el déficit que normalmente se presenta a partir de enero febrero y marzo este año se ha adelantado Para el director de APROBAL esta falta de maíz en el Ecuador respondería a varios factores La reducción del área de siembra por el temor del agricultor al fenómeno del niño se habló tanto del niño que venía el niño que muchos agricultores no sembraron se abstuvieron por temor a las lluvias muy fuertes que podían venir que finalmente no ocurrieron la sequía que ha habido en los últimos meses es la que ha afectado y está haciendo que los rendimientos sean mucho más bajos de lo normal De acuerdo a los datos proporcionados el déficit sería de alrededor de 25% de la demanda nacional esto significaría unas 300 mil toneladas esta escasez de maíz también afecta a la producción de huevos de acuerdo a Jorge varios productores de huevos se ven en la obligación de vender sus gallinas ponedoras como carne debido a la falta de alimento ya algunos productores de huevos están comenzando por no tener alimento que dar a vender las gallinas como carne las gallinas productoras de huevos porque no tienen que darles de comer entonces las venden como carne lo que ha provocado que la unión de productores de huevos a través de un comunicado hizo un llamado desesperado a las autoridades para abastecer de este grano esencial hasta el cierre de este reportaje el ministerio de agricultura señaló que en los próximos días nos proporcionarían una entrevista oficial informó Ítalo Salazar 6 de la mañana 44 minutos persisten las quejas por el alto precio de productos de la canasta básica entre ellos están la papa y el verde en tiendas y ferias libres los precios son diferentes pero las personas buscan lo más conveniente para sus bolsillos sin embargo hay productos de la sierra que siguen subiendo de precio como la papa muy altos porque si antes bien estaba la papa a 25 empezó a subir a 35 y en muchos casos hoy están en algunos lados en 50 y hasta 60 en las tiendas venden a 60 centavos la libra la papa está 45 centavos el tomate está 2 por 50 centavos pero pequeños no más durante un recorrido por las tiendas de sauces al norte de Guayaquil los compradores se quejan porque los precios están muy altos el verde sobre todo el verde que está escaso y además de eso está por los cielos por unidades venden a 25 50 centavos por unidades todo está caro usted va a comprar un verde vale 25 centavos un verde ya no alcanza no alcanza no alcanza para la canasta básica ay ahorita están caros y escasos porque dicen que no hay lluvia en la sierra entonces está todo un poco complicado Luis tiene una tienda donde vende los productos de la canasta básica y demás variedades y a él le ha tocado usuarios que protestan por los precios y un poco protestan pero también entienden o algo ya esperan que sea temporal eso como siempre sube baja ahí protestan un poco de veces la papa ahorita está cara está a 50 la libra del precio normal la papa chola estaba a 35 40 y ahora subió a 50 asimismo los usuarios piden a las autoridades mayor control para evitar que las personas especulen o alteren los precios de la canasta básica informó Amy Moreno ante los altos índices de estudiantes no matriculados para el periodo lectivo 2024-2025 el ministerio de educación dio a conocer la estrategia interinstitucional todos a las aulas una iniciativa que busca promover la reinserción escolar especialmente de niños adolescentes gestantes y estudiantes menores de 14 años el periodo de clases 2024-2025 en las regiones sierra y amazonía lleva más de 15 días que ha iniciado y uno de los indicadores que más ha levantado las alertas es las estadísticas de estudiantes no matriculados de acuerdo a los datos del ministerio de educación existió cerca de 30 mil estudiantes menos que no se matricularon para este periodo académico a comparación del año lectivo pasado ante esto el ministerio dio a conocer las estrategias que llevan a cabo para la reinserción educativa su proyecto todos a las aulas busca garantizar la inclusión educativa mediante acciones focalizadas en los territorios junto a la coordinación interinstitucional con otras entidades del estado esta iniciativa da prioridad a la identificación de niñas y adolescentes gestantes o madres menores de 20 años que han abandonado sus estudios así como niños y adolescentes de 3 a 14 años que se encuentran fuera del sistema nacional de educación si usted padre o madre de familia está interesado que su hijo participe del proyecto todos a las aulas puede ingresar a la página web www.juntos.educacion.gov.es o llamar a la línea 1-800-338-822 de lunes a viernes entre las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde se recuerda a la ciudadanía que todos los procesos y fases son gratuitos informó Ítalo Salazar Ecuador participará en el First Global Challenge 2024 esta es una competencia mundial de robótica a desarrollarse durante este año en Grecia en la fila del equipo nacional están participando jóvenes estudiantes de secundaria todos los jóvenes deben de poner empeño a cosas buenas en la vida entre ellas está el tema de la robótica ya que este es nuestro futuro hay que ser realistas muy pronto vamos a estar con muchas máquinas a nuestro alrededor este es el equipo que nos representará en la competencia de robótica a desarrollarse en Grecia su proyecto creará un sistema alimentario sostenible en esta competencia siempre se trata de trabajar por la colaboración mundial en este caso nos define la energía sustentable alimentación se trabaja cooperando con tres naciones versus tres naciones pero esta vez se trata de colaborar más que nada para generar un equilibrio de alimentación mundial llegar al first global challenge de este 2024 no fue fácil ellos cuentan que debieron clasificar tras varias competencias a nivel local me enorgullece que este sea mi segundo año compitiendo en el 2022 viajé a Suiza una experiencia inolvidable y este año viajar como mentor para mí es una experiencia gratificante la verdad esto a mí me emociona demasiado porque es una experiencia inolvidable más que nada anímicamente para mí me hace sentir muy bien saber que puedo trascender hacia otras personas mediante lo que yo sé y eso me enorgullece demasiado tanto para mí y para mi familia a pesar de ser jóvenes de colegio su desempeño y capacitación los tiene en buen nivel de ahí que participaron en 2019 en el campeonato mundial de robótica en Dubái en 2023 en Singapur y como sabemos ahora su destino es Atenas en Grecia varias cosas que hemos aprendido es armar el robot hacer la programación y o sea más que todo aprender a resolver rápido porque en la competencia uno nunca sabe si puede dañarse algo o perderse alguna información importante mientras a nivel del globo se intenta que la robótica sea considerada una competencia olímpica en Ecuador muchos jóvenes han visto en esta disciplina la forma de impulsar sus conocimientos y habilidades informó Javier Rosero